Hola, muy buenas a todos, soy KaffirinTV y les traigo un nuevo vídeo de comiendo galletas, así que nada, empecemos. Es un poco extraño, ¿vale? Es sándwich de helado, así que... Es la cantidad de aquí está mucho de la que subía aquí con un momento que debería por su parte de la finta, de un millón y medio a dos millones de euros y libros de cargas. De hacerse efectiva esta compra, cantó la poderidad, estaba manteniendo un aspecto muy diferente al que están los acostumbrados, y es que la intención de la empresa es construir un pequeño parque con folinos de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Gracias. 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 Perdón por el ruido. Gracias. 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 Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo puedes darle like, suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Adiós.